¡Hola amigos! Hoy vamos a abrir la ambulancia de mascotas de Pinipón. Trae una figura, una mascota para cuidar y es para mayores de 4 años. Podemos ver en el lado de la caja como lo cuida, como lo baña y como sus mascotas se recuperan. En este lado vemos como queda nuestra ambulancia terminada pero primero tenemos mucho trabajo por hacer. A ver lo que tenemos adentro. Seguro nos llevaremos una sorpresa. ¡Uy! ¡Miren cuántas piezas tenemos! A ver, vamos a ver. Aquí tenemos unas partes de la ambulancia. También tenemos las partes que van adentro. Tenemos un gatito para curar. Nuestra muñeca Pinipón para que conduzca la ambulancia. Y el techo con rayos X. ¡Miren qué bonito! Y finalmente la ambulancia que vamos a despegar y armar. Vamos poniéndole la puerta trasera, el techo. Todas las piezas encajan. ¡Uy! ¡Miren! Tiene una ventanita. Acá tiene un alerón para poder después apoyar la camioneta desplegada. ¡Miren qué hermosa! Está quedando nuestra ambulancia con luz. Prendemos la sirena si hay una emergencia. Abrimos nuestra Pinipón porque alguien tiene que manejar la ambulancia. Ponemos a la Pinipón. Ya está lista para conducir. Ahora tenemos nuestro gatito enfermo. Vamos a tener que cuidarlo. Vamos a ponerlo por aquí atrás en la ambulancia para que después pueda ser atendido por nuestra Pinipón. Yo me siento mejor. Ahora puedes jugar con tus amigos. ¡Sí! ¡Qué bueno! Bueno amigos, ahora vamos a armarla. Miren, acá tenemos todas las instrucciones detalladas por si les resulta difícil. Y miren, todas las calcos que tenemos para pegar. Vamos pegando la del frente. Unas banditas para decorar los costados. Las huellitas para que nos reconozcan. No se olviden que nuestra ambulancia es de mascotas. ¡Miren qué hermosa ha quedado! Ahora ya podemos circular e ir en busca de más mascotas que necesiten nuestra ayuda. La hemos decorado por todos lados y nuestra Pinipón está feliz de manejarla. Ahora vamos a equipar el interior de la van. Acá pueden ver todo lo que tenemos. La vamos a abrir. Sacamos el techo con rayos X. Desplegamos. Armamos la rampa para que puedan subir nuestras mascotas. Y ya la tenemos lista para curar. Y ya estamos preparados para recibir a nuestra primera mascota. Ponemos a nuestra Pinipón por aquí. Le ponemos el estetoscopio. Ahí está, ya está lista. Y ahora es momento de recibir a nuestra primera mascota. ¡Oh, gatito! ¿Qué te ha pasado? Ven, sube. Vamos a atenderte. Vamos a la placa de rayos, gatito. A ver. ¡Muy bien! Se ha portado muy bien. ¡Oh! Tiene su arejita lastimada. Bueno, gatito. Creo que ya tengo la solución a tu problema. ¿Ves? Ya estás mucho mejor. Ahora te daremos un premio. Bueno, amigos. Ya estamos listos para embarcarnos en otra aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo jugar con la ambulancia de mascotas. Y como verán, ya estamos listos para ir a buscar más animalitos sin problemas. Cerramos nuestra puerta trasera. Le ponemos el techo. ¡Y allá vamos! ¡Qué buenas a todos! Ahora vamos a buscar más amigos para seguir jugando con Pinipón. ¡Vamos! ¡Mejor bailamos! ¡No hay persona en el mundo tan genial como vos! ¡Ven y sigamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!